La piscina olímpica se convierte en un elefante blanco. El principal escenario para los nadadores en la ciudad de Oruro se encuentra sellado desde hace dos meses. El Servicio Departamental del Deporte, dependiente de la gobernación de Oruro que administra este escenario, no tiene la capacidad para encontrar solución a sus problemas. A esto se suma la complicidad de los dirigentes de la asociación de natación que no dicen nada al respecto. Pero la preocupación se sienten los padres de familia quienes fomentan el deporte en sus hijos y de manera especial la natación. Un escenario deportivo que fue construido para fomentar la actividad deportiva, invirtiendo millones de bolivianos con recursos del Estado y ahora cerrado por falta de capacidad en la administración. Esperemos que el director del Servicio Departamental del Deporte y el gobernador del Departamento de Oruro se pronuncien al respecto. No, muy preocupado por esta situación ya que la piscina se encuentra cerrada más de dos meses nuevamente. No tiene un funcionamiento regular desde que se ha inaugurado. Siempre lo han ido cerrando mucho tiempo, ¿no? Entonces los niños, jóvenes y los clubes están siendo completamente perjudicados ya que ellos tendrían que estarse preparando en la piscina olímpica de Oruro para las competencias nacionales, locales y tener un funcionamiento normal de las actividades que la asociación debería, bueno, tiene programado. Pero todo eso está completamente perjudicado por el cierre de la piscina, ¿no? Bueno, no sabemos cuál es el motivo, nosotros tenemos entendido que son problemas administrativos dentro, internos del CDD que no están pudiendo dar solución hasta el día de hoy, ¿no? Me parece que han despedido a personal clave, el ingeniero que es el mantenimiento lo han despedido, no están pudiendo conseguir otro ingeniero. Bueno, son cosas internas que ellos tienen, pero hasta el día de hoy no las están pudiendo solucionar. Me parece que existe una incapacidad total para solucionar dichos problemas ya que existe el presupuesto otorgado por la gobernación para el normal funcionamiento de la piscina y eso nos preocupa porque no son problemas que no se pueden solucionar, ¿no? Sino que son problemas internos de ellos que, como digo, como le digo, que no tienen la capacidad de solucionarlo. Realmente estamos con autoridades en el deporte que no son capaces para tener esos cargos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros preocupados simplemente hacemos llegar este mensaje al periodismo para que nos dé una mano y podamos, se pueda presionar tal vez al CDB para que ellos puedan dar de una buena vez una solución y que esta piscina tenga un normal funcionamiento a diario, ¿no? Porque es una obra de gran magnitud que debería estar funcionando de manera regular. Sin embargo, desde la inauguración no ha tenido un funcionamiento regular. Siempre han ido cerrando, cerrando por mucho tiempo, dos, tres meses, nuevamente el mismo problema este año. Y, bueno, es nuestra preocupación, ¿no? Le agradezco mucho por este pequeño espacio que nos da a leer nuestros mensajes y por favor hacer simplemente eco mediante usted para que se vea una buena solución. Muchas gracias.